buenas tardes señoras hoy día vamos a seguir con trabajo de capitone con nuestro cojín ya entonces ayer dijimos hicimos el vídeo quedan el punto fofoca no y les mande también en pdf cómo iban a hacer también no si ustedes no se acuerdan pueden ir a ver el vídeo en clave ahí está colgado listo entonces formamos el punto fofoca y ya terminamos hasta aquí todito miren cuántos hemos hecho este es el modelo 1 2 3 4 flores tenemos que hacer ya para llegar a este diseño teníamos que hacer primero el punto fofoca que era armarnos los 4 los 4 ya el cuadrícula armarlo todita no y jalar y ahí ya nos quedaba en esta florcita que es otro punto pero por el lado derecho listo ahora que vamos a hacer primero que nada vamos ahora para que nos salva el punto que los pliegues todo este proceso que tenemos que hacer primero miren por el lado derecho tenemos de esta forma así nos debe de quedar porque hemos trabajado por el lado revés ahora por el lado derecho nos queda de esta forma bueno acá ya hice una parte pero esto es rápido señoras por eso es que este ustedes también lo van a hacer rápido ya por eso es que ahora vamos a trabajar con este pequeños miren entonces vamos a trabajar ahora miren acá tenemos para el cojín acá tenemos un pliegue otro pliegue cuatro pliegues en una rosa digo en una flor entonces vamos a voltearlo por el revés entonces que vamos a hacer ahora vamos a armar acá vamos a juntar estos dos pétalos estos dos pétalos vamos a coser ya miren le voy a poner un alfilercito para que ustedes vean como les como queda le pongo el alfiler y volteamos y aquí ya tenemos el pliegue miren así ya tenemos el pliegue de esta forma ya entonces volteamos que quiere decir que es entonces nosotros vamos a coser en toda esta parte entonces vamos a hacer lo mejor para que ustedes se den cuenta y lo haga entonces voy a juntar estos dos pétalos los voy a continuar listo entonces ya lo cosí aquí ahora donde me falta hacer mira acá tenemos un pliegue de los costados no entonces de igual manera nos vamos a este costado y cosemos estos dos pliegues estos dos pétalos estos dos pétalos y a este lado estos dos pétalos también y a este lado de aquí vamos a hacer estos dos pétalos y estos dos pétalos para tener el del medio ya del medio entonces ya vamos a ir formando miren como me está acá me está formando ya esta parte pero todavía aquí tenemos que coser pero primero vamos a formar los pétalos entonces que voy a hacer ahora voy a coser este lado los dos pétalos los dos pétalos y luego estos dos pétalos aquí me deben de quedar estos cuatro pétalos no me lo tocan ya no me lo tocan solo me tocan estos pétalos y estos de acá estos cuatro no lo tocan porque ellos van a formar la florcita con su adorno listo voy a coser para la última ya miren ya ya lo ya he cosido estos dos pétalos estos dos pétalos y estos dos pétalos y aquí los cuatro he cosido y estoy dejando estos cuatro pétalos me está quedando de esta forma entonces que voy a hacer ahora me debe quedar así miren ya tenemos estos cuatro 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 líneas miren listo uno dos tres cuatro listo para tener esta flor vamos que vamos a hacer ahora volteamos y ahora vamos a coser hacia abajo ya porque para que no se nos mueva y tenga un buen cosido entonces lo agarro por este lado y luego listo como les decía ya está todo ahora queremos unos pliegues uniformes que sean todos iguales como la muestra no entonces vamos a hacer aquí agarramos ya hemos cosido aquí los dos pétalos este pliegue lo agarro de esta forma y lo agarro y verifico aquí que tenga que esté bien que tenga la uniformidad del ancho entonces está bien entonces qué voy a hacer ahora lo agarro de esta forma y lo voy a coser para que para que no se me mueva ya así el hilo no debe salir para afuera es superficial superficial mames así así y de esta forma y aseguro y así voy a realizar los cuatro lados listo así ya no se me va a mover ningún hilo miren listo ya me va a quedar así ya no se va a mover luego voy a hacer este de igual forma voy a agarrar por este lado y este lado y luego este lado este lado de igual manera voy a coser igual que es siempre verificando que atrás esté bien y luego voy a hacer este este del medio este pétalos todos pétalos también los voy a coser y esto va a quedar ahí nada más porque solo se va a armar miren ve solo se arma listo entonces terminamos eso para poder hacer el otro procedimiento ya de la flor del medio miren ya lo cosí ya se cosió los cuatro lados uno dos tres cuatro y nos está quedando ya los plies cosidos miren los he cosido por aquí encima por aquí encima este no solamente unir los pétalos nada más este ya no lo cosió acá y esta parte de acá listo y ahora nos ha quedado de esta forma nos está quedando de esta forma el modelo es diferente entonces que vamos a hacer ahora vamos a sacarlo la flor hacia afuera así de esta forma de esta forma vamos a sacar hacia afuera listo y así nos ha quedado ahora que vamos a hacer que vamos a hacer aquí vamos a unir estos medios la mitad de aquí vamos a unir aquí vamos a coser ahí así así listo y aquí vamos a coser los cuatro lados los cuatro 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 y nos va a quedar así y nos va a quedar así miren ya ya lo he sacado todo ahora que vamos a hacer no se mata por mi mano vamos a unir estos cuatro medios vamos a unirlos a coserlos ya vamos a darle dos sus dos cosidas con seguro bien asegurado ahí y encima antes de sacar el hilo colocamos nuestra perlita miren yo estoy colocando estas perlitas así como este miren las puntas que van a agarrar son estas ustedes y colocan su perlita ya entonces esto vamos a unirlo estos cuatro lados vamos a unir estos cuatro así y aquí que quede uno solo ¿no? y luego antes de sacar ya por acá atrás metemos el hilo y sacamos la perlita para que no 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 se note no se note los hilos listo entonces lo voy a hacer y no listo miren ya lo cosí he introducido por aquí atrás ya entonces he agarrado los cuatro los cuatro las cuatro puntas al medio y ya lo he cosido le he dado dos como como hemos hecho el punto de fofoca igual tienen que darle dos de este lado y y dos por este lado para que no se nos suelte luego antes de cortar ustedes le van a colocar una perlita a ver por acá no tengo perlita se me ha perdido mis perlitas pero antes de cortar el hilo vamos a colocar una perlita listo entonces acá he encontrado esta perlita mía es chiquita pero bueno para hacer la muestra ya después lo puedo sacar entonces que hago ahí mismo meto la perlita y voy a introducir por atrás por este lado lo saco listo ustedes ya saben colocar perlitas hay muchas que saben perfectamente listo entonces si quiero doy otra vez más para asegurar puedo darle uno más ya si ustedes quieren asegurar o si no también ya ahí queda y le dan su seguro por atrás listo listo y ahí queda de esta forma listo entonces que hago ahora agarro con mi dedo presiono con mi dedo estoy presionando hacia afuera mira hacia acá jalamos para que la perlita esté bien pegada ahí al medio entonces de ahí recién voy a dar voy a dar mi mi lazada ya definitiva listo estoy apretando justo con mi dedo me estoy apoyando con estos dos dedos y un dedo también lo tengo apoyando a la perlita por este lado ves este dedo me me ha hecho huequito para que para que quede en el medio y no se mueva ya entonces eso tienen que tener cuidado ya entonces listo ahora si la perlita está ahí está bien durita también no se mueve pues tienen que apoyarse con los deditos y ya está la flor ya está el modelo que necesito que ustedes hagan para hacer nuestro cojín listo y así ya nos falta dos porque aquí también ya lo terminé el otro y listo y acá me falta también coser esto que ahorita lo voy a hacer entonces ahí ustedes hasta ahí deben trabajar para mañana hacer ya vamos mañana vamos a trabajar haciendo ya la muñequita ya que va al cojín miren así es el cojín listo terminamos esto y luego vamos a coser a punto festón todo a mano ya entonces lo tenemos listo una vez que ya tenemos listo todo recién vamos a armar el cojín coser el cojín y ya podemos coser también toda esta parte pero vamos por partes así que señoras hoy día termina este proceso lo dejamos un costadito y mañana empezamos con el otro con la muñequita listo entonces ahora ahí nos quedamos ustedes ustedes pueden ponerle la perlita que le dé al color de su tela que están trabajando ya ustedes cualquier color tienen que combinar colores ya esto es esto es una muestra nada más que les hago yo listo pero ustedes combinen colores de acuerdo a su tela que están utilizando esta es una muestra listo señora nos vemos mañana cuídense avancen por favor terminen todo este proceso para mañana hacer ya la muñequita gracias hasta mañana